ventaja si te haces miembro del canal tienes cursos gratuitos si te haces miembro del canal te damos de alta en los cursos que tiene el canal simplemente te das de alta, nos escribes, comprobamos que eres miembro del canal de YouTube y te damos de alta en los cursos y estarás dado de alta en los cursos mientras seas miembro del canal también tenemos contenidos exclusivos para miembros, vídeos solo para miembros publicamos al menos uno o dos vídeos de media diariamente solo para miembros además de los que tienes en el canal y tenemos un directo para miembros todos los miércoles a las 7 de la tarde a los miembros os indicamos dónde os tenéis que conectar, es una reunión por Zoom que dura aproximadamente 40 minutos, todos los miércoles a las 7 cursos, vídeos exclusivos y directo para los miembros a las 7 de la tarde los miércoles y ojo puedes preguntar todo lo que quieras así que ¿a qué esperas? ahora el vídeo Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas vamos a hablar de la ilusión fiscal un poco, qué concepto es y qué y seguramente pues aplica a nosotros, la respuesta es que aplica a todos tanto a empresas como particulares la cuestión es que luego asociado a nuestra vida como todo hay que hacer un fit particular, hay que hacer un encaje fijaos que dice esto, ilusión fiscal es el comportamiento de una persona que utiliza una norma tributaria de manera distinta al fin con la meta de pagar menos impuestos para reducir o no pagar impuestos sin contradecir la norma bordeándola y aprovechando los vacíos legales existentes esto lo dice Taxda, nosotros lo que hacemos es simplemente dejarnos guiar por ellos la ilusión fiscal por parte de las grandes empresas suele ser cuando toma referencia una norma tributaria que estaba pensada para una cosa y obtener así determinadas excepciones de deducciones y bonificaciones fiscales a ver, es que hay expertos, es decir, el problema principal que tenemos y hablo por todos, es que no tienes informa no es que no tengas información sino es que no tienes expertos que te dicen oye, haz esto, haz otro y demás a ver, el experto te cuesta 3 3.000 al año o 5.000 o 10.000 y te ahorra 100.000 pues es un experto baratísimo por ejemplo, se creas una sociedad en paraísos fiscales, ya hemos hablado de ello incluir gastos dudosamente reducibles y relacionados al negocio esto se trata, incluir gastos relacionados con el negocio para reducir gastos menos ingresos reducir el impuesto de sociedades que se ha impuesto al beneficio de la empresa esto es bastante normal compraventas ficticias que pueden servir para blanquear dinero de actividades que no son ilícitas ni legales hombre, no tengo claro que esto sea ilusión fiscal pero vamos hacer facturas, compras y ventas que no existan para hinchar el volumen pues esto se puede hacer lo han hecho los equipos de fútbol compro por 20, vendo por 20 compro por 1.000, vendo por 1.000 que manejo mucho volumen ventas que encubren donaciones puede ser préstamos que en realidad son aportaciones de capital pero que tributan de forma distinta y que por tanto eluden impuestos o sea, en lugar de aportar capital te hacen un préstamo o sea, en lugar de meter a la empresa dinero por aportación de capital vía préstamo o al revés declaración de la renta incorrecta para conseguir una ayuda y luego se presenta una complementaria bueno, a ver esto yo no creo que sea ilusión son conceptos la ilusión fiscal no es ilegal la evasión sí lo es la ilusión consiste en pagar menos impuestos respetando los bajes de la legalidad o la falta de regulación la evasión es ocultar bienes de forma ilegal para pagar menos impuestos pues puede ser ¿qué más tenemos aquí? hay diccionario vale, aquí hay un diccionario pensaje dice la ilusión fiscal es cualquier acción en principio por vías legales que permite evitar o minimizar el pago de impuestos una forma de planificación constituye una forma de planificación fiscal agresiva en la que el interesado aprovecha vacíos legales los paraísos fiscales son un instrumento típico de ilusión o trasvase fiscal a ver las sociedades o el conjunto de sociedades es un modelo para evitar pago de impuestos también es cierto que si hubiera menos impuestos pues no habría tantos chanchullos tantos no chanchullos tampoco sino tantos movimientos se trata de publicaciones que facilitan a quienes se registran en ellas dos horas físicas o empresas una tributación reducida a ver métodos cambiar el país de residencia de una persona física jurídica esto es bastante normal eso lo hacen empresas y lo hacen profesionales cambiar su residencia en países con menor tributación es necesario que el cambio de residencia sea legal que sean que estés fuera de tu país anterior al menos 183 días fuera crear una entidad legal separada sin cambiar de país de residencia que se puede evitar pagar impuestos creando una entidad o sea una empresa o una fundación esto lo de la fundación lo vamos a ver con calma en algunos vídeos le cedes tus propiedades o derechos o sea en lugar de facturar tú factura a tu sociedad o a tu fundación puede canalizar por medio de esa entidad derechos de imagen con los de rentas inmobiliarias propiedad intelectual las ganancias van directamente a la entidad legal que tributará por el tipo de impositivo del impuesto de sociedades que suele ser inferior al propio individuo esto está claro esto es lo más interesante ya hemos hablado hacer una empresa aprovecharse de imprecisiones legales determinados conceptos los tributarios son susceptibles de diferentes interpretaciones de forma que el contribuyente se coge a la interpretación más beneficios cualquier concepto de ley tributaria no definida con precisión es una fuente de potencial de ilusión fiscal abuso de exenciones fiscales exenciones fiscales pueden ser utilizadas de forma abusiva para abrir impuestos regiones y países dentro de la Unión Europea mediante exenciones fiscales agresivas tratan de cambiar de captar inversiones y que empresas y personas se trasladen a ellas pero te cambias a vivir a otra zona más favorable ya está no es lo normal que es una de las cosas interesantes manipulación de precios de transferencias esto sí que se hace hay empresas multinacionales que manipulan los precios de transferencias para reducir el pago de impuestos dos partes comprador y vendedor relacionadas ante sí comercian a precios destinados a manipular los mercados o engañar a las autoridades tributarias una empresa puede tener una final en un país productor que le venda el producto muy barato otra final otra filial en un paraíso fiscal y luego esta lo revenda mucho más caro esto es muy típico o sea tú haces produces un mineral en Brasil esta empresa de Brasil mineral le vende a una empresa de Uruguay o de Panamá y la empresa de Panamá le vende a la empresa China eso está claro ¿vale? bueno normal esto es bastante normal y esto se hace pues estos esquemas son especialmente dañones en legiones pobres o sea si en todo el mundo hicieran impuestos el 15% no habría ningún problema pero como hacen cosas raras pues es normal que la gente haga este tipo de cosas ejemplos aquí tenemos a Cristo Spain que es un expertito muy bien ¿qué es ilusión fiscal? ejemplos de compañías ¿qué es ilusión fiscal? ¿vale? la ilusión fiscal y tributaria es un conjunto de estrategias que no llegues al punto de tener obligaciones tributarias a ver que reduzcas tus obligaciones tributarias varias estrategias desde la generación de pérdidas hasta el uso de diferentes estructuras empresariales o sea gastos que tengas más gastos que ingresos con lo cual pérdidas estructuras empresariales para mover el dinero ya lo hemos dicho que hay que tener el dinero a nombre de empresa en lugar a nombre de particular a partir de unas cantidades no tan altas ejemplos de ilusión fiscal que hacen las empresas grandes con lo cual si lo hace Google lo puedes hacer tú Google Alphabet es la empresa matriz ha echado durante muchos años estrategias de ilusión fiscal como el doble irlandés y el sándwich holandés o sea esto es empresa en resumen quiere decir que Google tiene sedes en países Estados Unidos Irlanda Países Bajos Bermudas y gracias a esa estructura reduce sus obligaciones la sede irlandesa o holandesa es la que comercializa los productos de la empresa y luego está la sede de impuestos bajos con Bermudas con esta estructura la sede europea paga cantidades muy elevadas por servicios a la sede con los impuestos bajos los beneficios que se declaran en Irlanda son mucho menores de los impuestos que tiene que pagar o sea Irlanda te vende a 100 y luego Irlanda compra ese de 100 lo compra la de Bermuda 90 con lo cual pues la de Bermuda paga impuestos por 90 o por 90 menos el coste como son los impuestos cero no paga impuestos y la de Irlanda en lugar de pagar impuestos por el coste menos 100 menos el coste paga por como si hubiera costado 10 esto es esto es lo de antes o sea la empresa A vende a la empresa B y la empresa B le vende a la empresa C y ya está papeles de Panamá tampoco hay mucha historia 11 millones de documentos y los abogados sociedades en el país ya que acudieron muchos empresarios a ver si si acuden los que mandan pues acuden tú también la verdad es que te compense es decir si me gasto 10.000 y me ahorro 10.000 pues no tiene ningún sentido pero si me gasto 10.000 y me ahorro 100.000 todos los años pues si tiene sentido vale una empresa en Panamá offshore es totalmente legal siempre que el dinero se obtenga de forma lícita claro lo que no es o sea esto es importante lo que es legal es la empresa y dices oye es que esto es una empresa que es legal tú no puedes decir que todas las empresas panameñas son ilegales o todas las empresas gemaltareñas son ilegales que es claro este es el el problema ya les hemos dicho que el H y el Estado tu propio país es tu mayor enemigo siempre lo ha sido así tener una empresa offshore está dentro de la ley solo tienes que mandar el dinero que has ganado legalmente la mejor forma de hacerlo es con la blockchain pues sí tenemos conocemos un banco ahí creas te creas la cuenta y tienes ahí blockchain y cuenta bancaria lo tienes todo junto Amazon hace uso de planificación fiscal para acudir a la acumulación de pérdidas generadas por filiales no pertenecientes a la Unión Europea crea créditos fiscales en lugar de generar beneficios los impuestos se calculan en base a los beneficios ingresos menos gastos y no en base a los ingresos la empresa ha podido eludir una gran cantidad de dinero al impuesto fijaos aquí declarar pérdidas con la compra-venta de un NFT que bueno está esto se pueden hacer muchas cosas ¿vale? en residencia fiscal en Chipre NLC esto haremos un vídeo de ello es un momento pero esto es como todo dices yo creo un NFT que compro a mil y luego lo vendo por diez pérdidas ¿vale? para compensar las ganancias ¿vale? de esto haremos un vídeo bastante interesante pero bueno ¿vale? esto está bastante chulo ¿vale? es decir crear pérdidas y dar beneficios o sea tú lo que es la idea es muy sencilla intentar dar pérdidas en el país de altos impuestos y dar todos los beneficios en el país de bajos impuestos así de fa formas principales de ilusión fiscal aquí tenemos otro que no ha cambiado mucho país de residencia una empresa puede eludir impuestos estableciendo su sede fiscal en un paraíso fiscal ¿vale? aquí nos dice treinta y cuatro de las treinta y cinco empresas esto es un artículo del dos mil diecisiete ochocientos filiales en paraíso fiscal está bien ¿vale? claro ¿cómo cambiaría esto? cambiaría si Estados Unidos hace tributar o sea si España hiciera tributar a sus ciudadanos independientemente del país de residencia es necesario también personas individuales también pueden evitar impuestos mudando sus residencias a países con baja tributación o paraísos fiscal en monaco y volviéndose o volviéndose un turista entidad legal separado personas pueden ser es lo que hemos dicho creando una empresa que puede ser una empresa una fundación entidad legal se establece en un paraíso fiscal las ganancias del individuo van a parar directamente a esa entidad ya está ¿vale? ahora las multinacionales y que hay Starbucks usan mecanismos parecidos que hay una filial donde deposita sus derechos de marca en un país donde apenas los derechos de marca atributen a la de Holanda y esta filial le vende los derechos de marca a las otras a un precio alto lo cual pues lo que hemos dicho antes si la marca son 100 pues 10 se cobran en España y o sea los 100 los cobra España y luego le paga 90 a la de Holanda y ya está y la de España atributa por 10 y la de Holanda atributa por 90 y si ahí no hay impuestos 90 por 0 es 0 y 10 por 25% pues son 2,5 ganas 100 y pagas 2,5 pongamos no mucho más que eso imprecisión legal algunos conceptos tributarios pueden influir en el cálculo de impuestos gastos distinción entre gastos personales y gastos empresariales ¿vale? cualquier concepto de la ley tributaria no definido con precisión es una fuente potención de ilusión fiscal excepciones fiscales condiciones que cumplidas por individuos o empresas permiten reducir acceder a la reducción de la carga impositiva estas condiciones dirigidas a favorecer prácticas o comportamientos que se consideran positivos para la sociedad o la economía pueden ser utilizadas abusivamente para aludir impuestos existen también negociaciones como tax ruling entre autoridades y multinacionales para atraer estas últimas a establecerse en un país o región bajo condiciones que sea fiscamente favorable esto genera empleo local a costa de recaudar menos impuestos y perjudica a otras empresas del sector bueno una empresa tiene tiene poder negociador si tú eres Tesla y dices quiero hacer una o sea una fábrica de baterías y voy a gastarme 10.000 millones pues claro voy a crear empleo voy a hacer no sé qué pues a quien me pague más y los la manipulación de los precios de transferencia esto ya lo hemos visto una empresa tiene una filial en un país productor le vende el producto a otra filial en un paraíso fiscal y lo revende más caro a la filial al paraíso del destino esto es muy típico ¿sabes? el 60% del capital de África tiene origen en ese tipo de prácticas claro ¿qué os va a perder? vete tú a comprar África a ver si tienes huevos vete tú a comprar África a ver si tienes pelotas ninguna oye quiero comprar algo que esté en Camerún a ver si lo sacas lógicamente lo tienes que comprar en el puerto destino el puerto europeo el puerto americano o el puerto asiático es lógico bueno no está mal hay cosas interesantes ¿vale? hablaremos de los NFTs pero fijaos que al final de lo que se trata es de establecer sociedades ¿vale? de aprovechar las imprecisiones legales de aprovechar las excepciones legales y sobre todo de trabajar con tus inversiones en una sociedad separada ¿vale? ni más ni menos o sea ser no existir o sea no tener nada a tu nombre básicamente esa es un poquito la idea no tener nada a tu nombre y luego aquí siempre hay muchísimos expertos es que hay gente súper buena en esto o sea y tienes consultorías y tienes de todo luego tienes incluso plus and play o sea empresas que te lo hacen todo bancos que te lo hacen todo ¿vale? pero bueno esto es lo que toca ¿vale? así que nada elude ante todo tú no tengas ni puta idea de nada ni nada a tu nombre un abrazo y hasta siempre bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas vamos a empezar a trabajar con WEX Exchange de Criptomonedas ¿por qué lo vamos a empezar a trabajar con él? porque no hace falta hacer el CAIC para registrarnos algo tan simple como correo electrónico contraseña y ya está ¿vale? evidentemente si haces el CAIC tienes beneficios pero para hacer trading que es lo que nosotros queremos tanto en contado como en futuros no hace falta registrarse así de sencillo si holdeas el token WXT además tienes un descuento en las fees y tienes lanzamiento de airdrops exclusivos ¿vale? tienes ahora mismo spot cero fees ¿vale? aquí hay una zona de nuevos usuarios donde nos dan los beneficios para nuevos usuarios en estos 30 días tienes hasta puedes obtener hasta 198.700 WTX y cuáles son las tareas registrarte muy fácil si quieres verificarte pues te verificas ¿vale? si haces transferencias pero ojo independiente ¿vale? fijaos si te registras 500 si haces el CAIC 500 pero no es necesario trading sin CAIC si transfieres 200 dólares y lo mantienes pues también tienes 1000 WXT además tienes que acumular un volumen en futuro de 10.000 dólares y luego hay diferentes recompensas en función del volumen de futuros que vas recibiendo ¿vale? 600 1000 5000 10.000 30.000 50.000 y 100.000 ¿vale? muy sencillo pero lo importante te registras depositas ¿vale? aquí vas y depositas y empiezas a hacer trading y puedes retirar tienes para depositar y luego tienes para retirar pero no hace falta hacer el CAIC y por eso vamos a hacer trading que tienes tanto futuros futuros pro como contado ¿vale? webs trading sin CAIC compras vendes haces todo lo que quieras es perfecto tienes promos tienes beneficios y no hace falta hacer el CAIC aunque si lo haces no pasa nada un abrazo y hasta siempre siempre ¿vale? ¿vale?